TBS presenta la próxima gran serie de humor. ¿El se divorcias solo porque quiere ser feliz? Bueno, adivina qué. Yo quiero ser feliz. Willornette. Tal vez es tiempo de subir ese caballo de nuevo. ¡Arriba! Bob Bridges. No sé cómo usar su cafetera. ¿De qué clase es? Es blanca. Y Michael Martindale. Va, ¿cortaste las uñas de mis pies cuando dormías? Quisiera poder seguir con el pequeño de la izquierda. The Millers. Miércoles 26, partidias. La Millers. Miércoles 26, partidias.